Envejecer, bueno, pues es inevitable, ¿no? Sí. Pero las personas percibimos la edad de formas muy distintas. Como dicen, no son los años en tu vida los que cuentan. Es la vida que le pones a tus años. ¡Ey! ¡Vean ahí, gargona! Si pudieran vivir siempre con una misma edad, ¿cuál sería su edad ideal? Este, comienzan ustedes. ¿Mentalmente? Mentalmente, es que hay varias edades. Mentalmente, 12, ¿no? Este... No, no hablamos, ya sí estamos. Es ahí estoy. No, yo creo que diría de las 45, fíjate. Sí. Ya estás feliz. Ah, sí, casi. Por, a ver, ¿qué pasó? No, pues ya voy por el 48. O sea, piénsenlo. Pero, este, está, está... Bueno, ahorita vamos a platicar, pero ¿tú qué edad te gustaría? Mantener así para toda la vida, 34. 34. Sí. No, yo en los 20, es que no te daba cruda. Ah, pues bueno. Perdón. Tiene ahí un motivo poderoso. Espiritual. Sí, muy profundo. Muy profundo. Ahorita te desvelas y tomas y te dura la cruda días. Ay, tres días. Tres días. Tres días. Aguantabas y ir a trabajar y todo. No porque yo no haya vivido, me han contado. Yo también. No, yo creo igual como a los 30, porque yo comencé a tomar ya a los 28, algo así. Ya le agarré, cayó a los 30. Qué padre que caras nuestro alcoholismo. Pero fíjense, yo hacía esta pregunta a mi sobrino que tiene 18 y él decía, es que yo me siento de 16. Pero también mi papá le contestaba, yo voy a cumplir 80, pero yo me siento como de 40. Entonces me parece que no importa cuántos años tengas, hay una edad como que dices, aquí estoy cómodo, aquí me quedaría yo. Y precisamente, siguiendo eso que comentas, ¿tú de qué edad te sientes? De 45. ¿Te sientes de 45? O sea, ¿qué cambio hay en un par de años? Por eso, ninguno. O sea, a lo que voy a cumplir 48, o sea, como que a partir de los 40, muy bien. O sea, como que hay una onda bien sabrosa de tener una edad, de tener como que ya a los 30, a diferencia de eso, era como, a fuerza te tienes que mantener como más chavita o más joven. Y me parece que a los 40 es como de, ¿con esta edad estoy bien? Eso es como que suelta. A resignación, dice que es cierto, porque la señora lo disfruta y se ve muy bien. La ola juvenil este de Camila y Marlene. Ellas son jovenzas. Son más chavitas que nosotros. ¿De qué edad te sientes? Me repite la pregunta. Es que hay como diferentes ocasiones, ¿no? Cuando estás con gente muy adulta, dices, ay, me siento la niña, ¿no? Y te dejas consentir y te dejas llevar. ¿Pero en tu vida normal de qué edad te sientes, hermana? Mental, como de 12. Sí, confirmo, confirmo. No, no, pero en la vida real, tú es de mi edad, sí, de 36. 36. O 30. Pero me quiero sentir, me gustaría sentirme de 29, te digo. 28 iba a decir yo. Sí, yo tengo 35 y 28 es como la edad que, no sé. ¿De 8? Sí, como cerquita a los 30, ya empiezas a madurar un poquitito más. No sé, 28 me gusta. Mira, yo tengo 44, me siento de 30 y actúo como de 15. O sea, pero ¿te gustaría sentirte de 30? No, no, o sea, yo me siento de 30, aunque tengo 44, porque no siento la edad. O sea, no tengo ni... Yo veo a mis amigos y digo, están bien viejos. Eso sí es cierto, ¿eh? O sea, los de mi edad, yo los veo y digo, sí, les cayó el chagüiste y yo no me siento. Y ellos han de decir lo mismo. Ah, no, sí, yo lo disfruto mucho, ¿eh? Los que pasamos de los 20 a los 30, ¿no sentiste...? O sea, te pregunto, ¿cuántos años tienes? Y tú, chin, yo tengo que decir 30. ¿No sentiste lo mismo a los 40? No, o sea, como que los 30, dije, ay, yo estoy 30, ¿no? Pero los 40, como que tiene una onda poderosa. Lo disfrutaste. A ver, queremos conocer un poco más acerca de esto. Por eso tenemos un báculo de poder. ¿Un qué? Báculo. Báculo de poder y... ¿Adónde? Báculo se lo vamos a pasar a cada una. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que golpear, mira, dos veces en el suelo para que en la pantalla nos revele la situación. Una vez elegir esa situación, vamos a contestar una por una pues si nos sentimos de esta edad o no para realizarla y por qué, ¿va? Entonces, vamos con la primera y entonces, córranla, el báculo, ahí va. Ahí está, venga, doble. Es un sistema... Hacer TikToks bailando corridos tumbados. Yo siento que no tengo edad para eso, no me gusta el corrido tumbado, no le entiendo al TikTok, eso es real. Eso sí. Entonces, no, Marlene, tú contesta. ¿La misma pregunta? La misma. Pues creo que no... ¿Estás en edad o no? A lo mejor no estoy en edad para nada de eso, pero sí lo hago y lo disfruto. Y pongo a Paco C a hacerlo también. Y lo hace muy bien. Pero, pero, miren, la verdad es que se le agradece mucho a Erika Buenfil, que la verdad es que ella hace TikTok, reina del TikTok, no importa qué edad tenga, está muy bien. ¿Qué tal la va? Hay unos que a mí me dan oso a hacer, la verdad, que digo, ay, bueno, ¿no? Ay, pues sí. No sé, yo los hago todos. Yo no me quedo así sin miedo al ridículo. Sé que, o sea, mi marido me dice, Cami, ¿no estás para eso? Pero yo siento que es un tema de actitud de uno, o sea, que si uno se siente cómodo haciéndolo, se traspasa y nadie te va a decir... A mí, por ejemplo, a mí no me da miedo al ridículo, me da hueva. O sea, literal, agarrar el celular y poner la música, me da flojera. Porque ridículo no. A Roberto, que sí le sabe, siempre le digo, ¿qué le tengo que picar? ¿Cómo le hago? No tuviera ceros. Mira, lo haría. Ay, sí, hermana, por ganar, pues sí. A ver, ahí va otra. Que corra, tiene que corra. Corra el báculo. Détenlo cuando quieras. El báculómetro. Estamos maltratando el foro. Hermana. Ligarte a alguien 10 años. Ligarte a alguien 10 años más joven. Pero es 25. No, sería un cervatillo, muy cervatillo. Lo más chiquito que me he ligado, yo le llevaba 5 años. Ok. ¿Tú te ligarías uno de 10 años? Ya pasé por ahí. ¿Y cómo le fue? ¿A mí? Sí. A él le fue brutal. Y a él, honestamente, a gratis. Él aprendió. ¿Y tú? Porque él era muy pollito. ¿Eh? Menor, digo, mayor de edad. Este, bien. Lo que pasa es que luego si te acuestas con niños, pues meado amaneces. Sí, amaneces. Entonces, ya uno de 38. Híjole, qué pendiente, ¿no? No, sí, sí. Igualísimo. ¿Para qué me hago? ¿Quién soy yo? Este colágeno. Le robamos colágeno. ¿Cómo se le pide prestado? ¿Alguien de 25? No. Está muy chiquito. No, es muy chiquito. ¿No estás embarrando? No. Es que pasa es que yo leí el otra vez que supuestamente la diferencia mental entre hombres y mujeres es de 10 años. Precisamente las mujeres maduran más rápido mentalmente que el hombre. Pero generacionalmente ahora los más chamejitos son menos brutos que... Ah, eso sí. Que las nuevas generaciones. Sí, 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 es una realidad. Pero por eso a las mujeres se les recomienda andar con alguien 10 años mayor que ellas en cuestión de hombres. Yo prefiero 10 años mayor que 10 años menor. Sí, para estar con la par. No, yo ahorita, ya en mi época... No, que ya venga de vuelta, pues. ¿Qué haces para... Bailando el báculo. El baile de los viejitos. Este es el bastón del baile de los viejitos. Córranselo, córraselo. Cállelo. Y dice, chállelo. Párale, párale, hermana, tú. Y ya otra vez, dice, ir de antro a un lugar de 20 años, no mames, no. ¿Por qué? No, no, ese sí, no, 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 ese sí me... No, no, me vomito de la flojera. Y además, ¿sabes qué pasa? Que siento que la chamacada voltea y dice, viene por su hijo. Llegó tu mamá. Ya llegó tu mamá. Oigan, les voy a... No, miren, la música está muy alta. Está peñuscado, hace calor. No, ya estoy... ¿Nosotras íbamos de hermana? Yo sí he ido, fíjate. La última vez que fui me impacté porque yo como una tía que soy, veía a las chavitas y decía, estas niñas no se arreglan. Yo en mis épocas me arreglaba para ir al antro. Estas niñas bailan muy feo. Ay, se andan besuqueando con uno y con otro. No, 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 yo estaba muy impactada con los valores de periódico. A mí me gusta que ahorita es la comodidad. Entraste a juzgar, no vayas a esos lugares. Ahorita lo padre de ir a muchos es que ya no tienes al cadenero, que de ahí, de entrada era nefasto que te estuvieran seleccionando. Sí hay, sí hay. Sigue habiendo, pero ya es cada vez menos. Segundo, no tienes que súper arreglarte. Antes para ir adelante tenías que comprarte casi casi ropa nueva para que te vieran y todo, ahora entre más cómodo, más cómodo, disfrutas, gozas. Pero sabes que sí, o sea, sí me da flojera ir, pero, privilegio de las cosas, pero sí lo que me gusta es que a mis 35 me siento mucho más segura que muchas de 20 y algo. Entonces, siento yo que entro a bailar y por más de que sea más señora, bailo, igual los chamaquitos me miran porque estoy mucho más segura y confiante en mi mamá. No, porque estás bien atóta, hermana, también. Ella sí quiere el colágeno. Porque la señora Avatar ya tiene mesa de pista. Y me pongo tacones también. Y me pongo tacones. Y le debo los piojos a todos para abajo. Bueno, que corra. Oye, un día entré a un antro, así mi hermano me estaba esperando aquí hace pocas, y me dice, pues no te van a dejar entrar si pareces Betty la Fea. ¿Y te dejaron entrar? No, no me dejaron. Págate la cama. ¿Entonces parecías? Sí, sí parecía, sí parecía, pero le iba igual. Que corra. No, crees. Córreselo. Vétenlo, hermana. Dale, señora Avatar. Mierda. Perdón, perdóname. ¿Por qué? Enamorarte y hacer cartitas de amor. Eso no tiene edad. Yo siento que no tiene edad y siento que deberíamos volver a ese romanticismo de antes. No. El WhatsApp, a mí me cargan que me llamen, pero recibir una carta me parece muy bonito. Le dedicas tiempo, es tu letra. A mí me gusta eso como a la antigua. Y ahora el tema es que ya tienes que hacer la letra más grande, pues si no, el otro ya no la lee. No, pues sí. Pero ahí salgo con un nuevo 10 años menor. Muchos árboles mueren por hacer una carta. Ay, ya. No, ¿para qué? No, hermana, no. Que te lo digan mejor. ¿Para qué quieres testigo? Para mostrárselo a quién o qué. Pero la sorpresa de que te digas táctico. Porque, hermana, no, después te cortan y después te exhiben las cartas. No, hermana. No, hermana, todo dicho, nada más. Está bonita la cartita de amor. Y yo estoy de acuerdo con Cami que ya ahora tiene un valor mayor el punto de letra. O sea, a mí me gusta la cartita cuando dice, le dejo mis bienes, ahí viene con la fila. Ay, sí, hermano. No, 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 no. Ay, está bonito. Imagínate ir a cenar con alguien y te digas, ¿sabes qué? Te escribí una carta. Me parece hermoso. Sí, sí. Yo obligué a mi último novio que me hiciera una carta. ¿Qué quieres de cumpleaños, de regalo de cumpleaños? Y yo una carta. Una carta. Y llegó con un regalo. O así yo dije. ¿No hizo la carta? ¿Una carta? ¿No hizo la carta? Hasta un mes después. Ah, qué tarayo. ¿Y dónde es el novio? Qué tarado. Es que qué tarado. No, pues bueno.